Hola, bienvenidos un día más a mi canal, hoy les traigo una receta deliciosa, la verdad es que yo soy muy muy fan de la pizza y bueno obviamente en este estilo de vida cetogénico pues no podemos consumir la harina y bueno me puse a investigar y encontré unas opciones muy buenas y hoy les traigo la que más me gustó que fue en lugar de harina la vamos a hacer con base de pollo, esto de verdad que la convierte en una comida muy muy completa y es además muy fácil de hacer, muy rápido, así que bueno, vamos a la obra bueno para comenzar vamos a tomar una pechuga de pollo, yo aquí ya la tengo cocida para que sea más fácil y rápido, vamos a colocarla en la licuadora y bueno vamos a agregarle dos huevos y bueno como tengo extraviada la tapadera de mi licuadora pues bueno voy a utilizar una tapa normal, voy a empezar así con la velocidad baja y luego voy a ir subiendo bueno bueno deben estar mezclando para que ayuden a que el pollo no se quede como que abajo y se atore y no licue en este caso pues yo me estoy ayudando con el cuchillo y yo ya le veo una buena consistencia, les voy a mostrar la consistencia que tiene ahorita mira se fijan se ve como si fuera masa bueno ya que tenemos todo el pollo aquí vamos a ir dándole forma aquí yo creo que hasta podríamos utilizar las manos para que sea como más fácil yo creo que utilizar las manos me parece más fácil obviamente ya tengo las manos limpias sí, 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 es súper más fácil así parece mejor porque vamos sintiendo con la palma de la mano que tan gruesa va quedando entonces aquí ya es cuestión de cada quien si la quiero muy gruesa o más delgada a mí no me gusta ni muy muy ni tan tan así que es lo que estoy haciendo tratar de que también se vea se vea circular lo mejor posible uy va a ser una delicia esta bueno ahora vamos a seguir agregándole salsa de tomate honestamente yo estaba preparando una salsa de tomate pero acaba de ocurrir un accidente con mi licuadora así que bueno pues voy a tener que recurrir a una opción más fácil que es agregarle un poco de valvita como la valvita que voy a utilizar tiene carbohidratos 8 gramos voy a ponerle nada más muy muy poquita valvita para tratar de que no lleguemos a ponerle los 8 gramos a a esta pizza y que los únicos carbohidratos que traiga nuestra pizza pues sean los del pimiento y otros ingredientes que vamos a agregarle vamos a ponerle un poquito nada más nos ayudamos con una cuchara bueno para nuestra pizza aproximadamente yo aquí tengo como unos 120 más o menos gramos de queso monterrey de champiñones corte como 5 me parece que eran eran medianos ni tan grandes ni tan pequeños de pimiento morrón fue la mitad de un pimiento morrón chico y este jamón es jamón de pavo fueron 7 láminas de jamón también doré tocino esta marca me parece que es burr tiene muy poquitos carbohidratos fueron 4 trocitos de tocino ya los doré y los corté así en cuadritos miren y también chorizo chimets de cerdo ese fue como un cuarto ya lo tengo aquí listo para nada más agregarle todo todos los ingredientes a la pizza y meterla al horno bueno volvemos a la pizza y bueno lo primero que obviamente vamos a agregar va a ser el queso vamos a hacer aquí vamos a hacer vamos a hacer un chforo un chforo un chforo un chforo Y bueno pues aquí es cuestión de cada quien Yo le voy a agregar esa cantidad Ustedes le pueden agregar más o menos Después le voy a agregar el jamón Si se fijan eran nada más 7 láminas de jamón Y resultó ser bastante bastante Pero igual como les digo aquí ya para la cuestión de los ingredientes que le vamos a poner arriba de la pizza Pues ya es cuestión de cada quien Aquí ustedes ya les pueden poner más o menos Ya es de gusto Bueno después del jamón Le voy a colocar los champiñones Tratar que queden los más dispersos Igual ustedes saben que los champiñones pues ahorita se ven muy grandes Pero ya una vez que Que se cocinen pues se hacen muy pequeñitos Luego le voy a agregar los pimientos Aquí sí solo le voy a agregar como que la mitad Porque no sé si sepan pero yo tengo un niño Entonces no quiero que se vea poner sus moños Que piense que eso tiene chile Le come la mitad nada más Yo sé que él se come como una Casi una mitad De pizza Entonces Por eso Así ya es como un poquito más de la mitad A lo que le puse pimientos Un poquito más de la mitad Para que no la vaya a ver Y vaya a pensar que tiene chile Y no vaya a querer comer Bueno Ahora Le voy a agregar El chorizo A este sí lo puedo poner Algún de lo que quiero Porque a él también le gusta Y también vamos a agregarle pues el tocino Y listo Vean que delicia Se ve una pizza Se ve una pizza súper antojable Y bueno Ahora vamos a llevarla al horno Bueno así es como nos queda Esta deliciosa pizza Esta deliciosa pizza También vamos a llevarla al horno Vamos a llevarla al horno Y ya está Lo que estábamos Vamos a llevarla al horno